Tres jóvenes onubenses formarán en masculinidad positiva a más de un centenar de alumnos de secundaria de la provincia onubense dentro del proyecto europeo Jóvenes contra Violencia de Género. Se trata de una iniciativa de sensibilización de la opinión pública europea contra violencia machista a través de campañas realizadas en institutos de enseñanza secundaria de España, Italia, Rumanía, Brasil, Mozambique y Cabo Verde. Tiene como objetivo el defender los derechos humanos y la lucha contra esta lacra social que todavía nos acompaña en nuestra sociedad y que entre todas las instituciones y entre todas las sociedades tenemos la obligación de erradicar y hacer desaparecer como es una lacra tan importante, en este caso estamos hablando de la violencia de género o de la violencia machista. El proyecto contempla la formación de jóvenes líderes que son los encargados después de educar a otros jóvenes sobre la masculinidad positiva, la violencia contra las mujeres y los derechos humanos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Los tres jóvenes líderes comenzarán en unos días a impartir sus clases en Huelva. El proyecto está centrado fundamentalmente en los jóvenes, los jóvenes como colectivo fundamental en el que hay que incidir para atajar de raíz la violencia machista. Decía original, decía novedoso, decía imaginativo, porque en este caso los encargados, los responsables, de llevar a cabo las campañas de sensibilización en los centros juveniles y en los institutos de enseñanza secundaria son los propios jóvenes. El proyecto tiene un periodo de ejecución del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2016 y formará cerca de 170 jóvenes líderes europeos y casi un centenar de África y Brasil.